Para solicitar el beneficio de la pensión a través del decreto 7.401 es necesario dirigirse a las 47 oficinas administrativas que tenemos en todos los estados del país donde conjuntamente con el personal que está ahí, que ya ha sido debidamente identificado debidamente notificado para atender a las personas que acudan a estas oficinas a hacer todos los trámites, deberán llevar la cuenta individual que la obtienen a través de la página web de instituto www.ibss.gov.be donde accesan a la cuenta individual y pueden tener el número ahí de sus cotizaciones igualmente deben de llevar la fotocopia de la cédula y la partida de nacimiento no importa que la partida de nacimiento no esté vigente no es condición de que la partida de nacimiento no esté vigente conjuntamente al recibir estos documentos en la oficina regional o oficina administrativa se le va a hacer lo que es el cálculo de las pensiones es decir, ahí en el sistema aparecerán cuántas pensiones tiene esta persona se le hace el cálculo llevando una cotización equivale a 16.95 bolívares fuertes es decir, que pagará el número de cotizaciones por este monto de 16.95 y le dirán usted debe tanto, tiene pendiente tantas cotizaciones esta persona se dirige a cualquiera de las entidades bancarias que sirven pagadoras de las pensiones a nivel nacional, hace el depósito es importante que al hacer el depósito, el nombre y número de cédula del depositante coincida con la persona que está solicitando el beneficio posteriormente al hacer el pago, vuelve a dirigirse a la oficina administrativa y se le entrega la 14.04 al entregar la 14.04 y verificar que todos los datos están sin ningún tipo de inconveniente se procede al mes siguiente a ingresar al sistema y ya esta persona puede disfrutar del beneficio de la pensión si la persona puede cancelar el total de las cotizaciones inmediatamente al mes siguiente, gozará del beneficio de la pensión si la persona no puede cancelar de una sola vez el monto de las cotizaciones faltantes o restantes, puede hacer un convenimiento de pago según sus condiciones en las oficinas administrativas estas oficinas administrativas le darán todos los pasos le darán el formato para hacer este convenio con el instituto ir cancelando progresivamente las pensiones hasta completar el total bastante claro el procedimiento Carlos Rotondaro, pero tengo algunas preguntas que hacerle de gente que se comunica con nosotros y pues nos plantea interrogantes el caso de la partida de nacimiento por qué si existe incluso una disposición a la simplificación de trámites se pide la partida de nacimiento hay personas muy viejas que de pronto viven en la ciudad de Caracas y nacieron en Caicara del Orinoco y de pronto no tienen la posibilidad de movilizarse a buscar la partida de nacimiento en su sitio de nacimiento por qué se pide la partida de nacimiento qué garantiza y qué sucede si la persona no consigue la partida de nacimiento dentro de lo que es la simplificación de trámites administrativas precisamente una de las simplificaciones que estamos haciendo es que la partida no esté vigente por qué la partida porque la partida es un documento esencial para verificar la fecha de nacimiento el sitio donde nace la persona y más que el sitio donde nace la persona la fecha de nacimiento debe ser acompañada con la cédula de identidad nosotros hemos obviado una cantidad de documentos que normalmente se piden para la asignación de la pensión dado que esto es un decreto de una medida excepcional hemos simplificado los pasos básicamente a dos fotocopias de la cédula y partida de nacimiento el resto de los documentos que se piden para asignar una pensión no son solicitados en estos momentos le pregunto también si una persona se encuentra en un estado de salud de pronto pues delicado puede a través de una autorización enviar a un hijo, a un nieto, a un familiar cercano a tramitar esta pensión de vejez o eso no es posible efectivamente si la persona cumple con todos los trámites y tiene todas las condiciones en lo que se refiere a la documentación y los requisitos que está establecido en el decreto puede a través de una tercera persona hacer el trámite aquí en las oficinas administrativas vamos a poner por ejemplo el caso de Pedro Dávila una persona que tenga 690 cotizaciones y para llegar a 750 le están faltando 600 él debe multiplicar esas 60 cotizaciones que le faltan por 16,95 es así ¿no? efectivamente esto le da 1.017 bolívares fuertes pero él no los tiene juntos sino que tiene solamente 200 bolívares en su haber ¿en cuántas cuotas podría él a lo máximo fraccionar esos 1.017 bolívares? mira, él establece según las posibilidades de pago él establecerá cuántas cuotas o cuántos pagos va a realizar lo que sí establece es que estas cuotas o estos pagos deben de realizarse en dos años ¿de ahí no puede pasar? de ahí no puede pasar efectivamente tenemos también Carlos una situación que se presenta con personas que tienen 702 cotizaciones 705 cotizaciones pero que no llegan a 750 y dentro de ese decreto 7401 el Estado asume la diferencia entre esas cotizaciones que estén por encima de 700 cotizaciones para llevarlas a 750 ¿cuál es el trámite? bueno, efectivamente como tú lo dices es uno de los requisitos una de las condiciones que establece el decreto la persona llega se verifica que efectivamente tiene en el sistema las 702 705 cotizaciones posteriormente se reciben todos los datos y al entregarle la 1401 al mes siguiente la persona está disfrutando de la pensión estos son acuérdate que el decreto establece tres condiciones la primera condición la que acabamos de indicar la segunda condición es que la persona tenga por debajo de 699 cotizaciones de una 699 cotizaciones y el tercer caso es que la persona ya haya realizado todos los trámites a través del instituto y por alguna situación no haya podido cobrar la pensión esta también se verifica se chequea y se le asigna el beneficio a la pensión y se le asignan a la pensión y se le asignan la pensión Gracias.